Entre la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja y la Universidad a través del Departamento, hoy damos inicio a esta primera cátedra abierta, libre de pensamiento pedagógico latinoamericano, justamente en el aniversario, a 250 años del natalicio de Simón Rodríguez. Estamos aquí para eso, para abrir el debate, para presentar las mejores ideas de Latinoamérica, esas que se han producido también a través de la lucha. La lucha también produce ideas y esas ideas nos pertenecen y venimos a mostrarlas para apropiarnos de ellas, para darles un sentido transformador. Bueno, nosotros nos hemos dedicado durante mucho tiempo, conjuntamente con la MP, a fortalecer la labor docente, a darle a los docentes su lugar de construcción de subjetividad, de construcción colectiva, de empoderamiento, y en eso la universidad colabora permanentemente en esa reflexión. ¿Cuáles son los contextos en los cuales se llevan adelante los procesos de educación? En nivel inicial, en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Lo que buscamos con estas cátedras abiertas, primero es convocar a actores que tienen experiencia, convocarnos en el marco universitario para dialogar, para producir, para construir, para investigar, pero sobre todo para que en algún momento estas producciones, estas cátedras abiertas, tengan su correlato en la presencia, en los textos, en la formación de las carreras que están vinculadas en la universidad, en el ámbito educativo, las licenciaturas, los profesorados. Tenemos que celebrar porque en la Argentina las familias, nuestros varones, nuestras mujeres, nuestros niños, siguen creyendo en la escuela pública. Y esa creencia de la escuela pública hay que acompañarla, porque muchas veces las políticas públicas no hablan, no dan cuenta de esa creencia y de ese valor que tiene para los argentinos. Cuando se habla de que es un gasto, cuando se habla de que hay que achicar, cuando se habla de los achiques en ciencia y tecnología. Todo esto que se contrapone a una política del imperio, que se contrapone a las prácticas precisamente no solidarias, individualistas, privatistas, entonces el que se instale hoy en la Universidad Nacional de La Rioja. Esta cátedra para nosotros es un orgullo inmenso, un orgullo poder participar, más allá de que nuestros propios conciudadanos no alcancen a dimensionar lo que estamos haciendo en este momento.